¿Qué onda mi raza? ¿Qué onda mi raza? Aquí andamos a ir a... Súbete, súbete ¿A dónde vamos tontas? Ahorita vamos a recoger el sonido Mis reyes Estamos listos en el auto código móvil Quema pura aceite pero me vale madre Hoy va a ser peda segura ¿Quién se va a poner más pedo hoy? ¿Planeta? No sé wey Yo digo que todos nos vamos a poner bien Bueno, off the humex Puro humex kit ¡Chao! ¿Cuántos gigs do we have today? Hoy tenemos... Cuatro tocadas Oh, y también tenemos cuatro tocadas Allá nos vemos con el sonido ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué onda chicos? ¿Estamos listos? ¿Estamos bien? ¡Chao! ¡Ay! ¡Chao! 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 ¿Cómo te llamas? ¿Dónde está la licencia, mi hijo? Para manejar este camión que traes aquí. Aquí estamos en la tocada, nada más que va a ser sorpresa. Entonces vamos a ver qué rollo con el pollo. ¿Estás listo? Ahí está. ¡Oye! ¡Escupida! ¿Estás listo? ¿Estás listo? Estamos listos aquí en Langosta Nayarit. Aquí estamos listos para la orden. Vamos a dar un vistazo a la cámara, un vistazo a cada uno que yo tomo. ¿Estás en peligro? Tienes que estúpido. ¡Oh! ¡Dónde está! ¡Yo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ain't nobody safe out here, bro! MPgrave-me. ¡Se ve bien na el bono, ese güey... culo de lento. Binnado? ¡Fuckin' good! ¡Eh, dice bomba súper libre! ¡Y you said you were gonna order them from here! ¡elles ja! ¡They do the same thing! ¡Who does it? Hey, that McNuthee was fire like fire. Wait, that fucking McNuthee was fire so... You didn't even get gave me anything? Wait you? That's crazy. He didn't even offer me that crazy. I didn't even offer me. And the sky was so strong, because God ran away from me. I gave him a hug. It was morning, and the day I remember. I gave him a call, all his forces were lifted. His hands were lifted like the air, and his arms were lifted. and gotái lice rick and he said... Mi cuarta el piñón de mis locos pensardiendos, i ha empezado el sufrimiento, porque te mozoi, no vieras estar. Corazno, chien, suan, no agarro la botella, y un tremido dentro de ella, y me pongo a ladrícana... ¡Suscríbete al canal! ¡Pues a ver! Put this in there. Put this in there, got a flashlight. ¡Ay! ¡Haha! ¡On to the next, my boys! Yo ya know. Mi camioneta no abre del otro lado, so look how I got it going here. ¡Ahhh! ¡Todos los días! I gotta fix it. You already know where we at. What we about to do. What we about to do, Rico. Like the third gig, girl. Happy birthday, my boy. I know you're gonna be seeing this. Happy birthday, my boy. We're right in front of your crew. Alex, that's a beautiful 21-year-old. That's a beautiful 21-year-old. Come on, my boy. Come on, my boy. 21 seconds for the 21-year-old. Come on, my boy. 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 Presentando esta noche. ¡Alto! ¡Alto código, señores! ¡Un aplauso para los muchachos! ¡Vamos! Dicen que son de la gente del señor Chapo Musmar. Listo para lo que se veiga con el fredo y cominar. Por el pico de un lado nadie nos puede embrazar. Realicen 09 aquí ni interés por la ca... Con la capucha a la bélica no pasa nada. La verdad es para que quién es tan. Esa es mi hija me pregunto ya. No se lo odio a mi hija tan. Porque lo visto trae un poco cabrón. Pero un peño le diría a ganarse en la cara. No se lo hagan. Primero hay una bandida que me llama, que me da ala. Y no se va, por aquí me seduce como animal. ¡Arriba, Guanajuato! ¡Arriba, Juan Martín Guanajuato! ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos a todos, Robert! ¡A toda la familia! ¡Aquí andamos de puro pinche nivel! ¡Hay más que hacer para los pobres! ¡A su chingada madre! ¡Feliz cumpleaños a mi compadre, mi carnal, mi hermano! ¡21 años! ¡Lo que te falta, Carlos! ¡Lo que te falta para vivir! ¡El saludo de Combo Cantito Sarabéjo! ¡Vámonos! 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 Bueno, sí, camarito, bien motivados, andamos. ¡A su chingada madre! ¡A su chingada madre! ¡A su chingada madre! ¡H 고me de enveja, corazón! ¡A su chingada madre! hey rico fuck you next gig you're setting everything up with watch i'm gonna get footage of you setting everything up hey hey my boys right here my boys are here hey we came to mcdonald's wait you want anything oh yeah sir oh where you at we're on the freeway but look at i wait for you i'm hungry as shit wait waiting for me on the freeway i'll pull over i swear no mama all right go out like that anyway bro you know me the norm you know some slight just two big max easy lettuce two big max is crazy wait bro i might be a skinny but i'm a big boy oh my goodness bro oh dude i'm so fucking morning right now hey what do you want from mcdonald's yeah i don't got that much money with gabe said a 30 piece no no a six piece sorry sorry yeah how do you go from a 30 to a six piece bro how do you fuck that up it's cause i got i got hungry i added a little bit to him no mames ahora pues hola uh can i get uh two big macs and then let me get a six piece nugget what do you want make it too many chickens what is that with a medium fry what do you want you want something to drink a small small high seat let me get uh one large high seat hey cabrero and one what do you want hey wait it's too late i already ordered no get get off on the green get off on the green wait there's a mcdonald's right there on the grange why don't you just pull up to mcdonald's then you already ordered well yeah now i already ordered because okay we got if we pull up on the side of the rear way i'll cut my clothes up okay you got a warrant for your rest oh something like that oh my god bro what up west and i got no insurance and then i got so you want all right i'm going to cut you off so you want me to pull off on the grange yes so you're at the toyota dealership yes i'm literally right here on the side on the side of the toyota dealership what up well i'll pull up right now yama la segue quel pinche gps i am the gps feel me i can't see shit outside bro i can't see shit either it's fucking cold i can't even talk right now because rico what do you got thank you it's fucking cold bro hey say what's up to the vlog my boy hey what do i am you know what do i am my boy what do i am when i put it totally what do i mean you want me to be honest you know what do i mean what do i mean you want me to be talking about what is happening to you what are you coming to me what are you calling me to be talking about like it's somebody you stink what are you throwing me I'm telling you dick something wrong A ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!